Diputada Morales tiene la palabra. Y luego diputada Martínez. Perdón la insistencia. Bueno, primero destacar lo que todos han destacado, Presidenta, la responsabilidad y la altura con que se ha llevado a cabo la celeridad de este protocolo, en su persona, la dedicación y más que nada el compromiso que le ha puesto a todo esto y a todos los diputados. Coincido con la diputada Camaño que por ahí, o sea, a ver, tomar los aportes de todos los bloques que se ven reflejados, porque hemos encontrado los aportes que hemos hecho dentro del protocolo que se ha enviado, es algo, un trabajo, es entramado y esta co-creación, como usted siempre dice, no es sencilla, muy linda la palabra, pero es difícil a la hora de ponerla en práctica. Y eso se ve reflejado en este protocolo que se ha enviado. Lo que dice la diputada Camaño, estoy totalmente de acuerdo, o sea, a ver, hay muchas cosas que se intentan hacer una transposición a esta sesión remota, que es lo mismo, o sea, cuando uno toca el botón y no le sale el voto, bueno, levanta la mano y habla, o sea, son detalles muy finitos que si nos ponemos a ver cada uno de los puntos, creo que las cuestiones sustanciales se ven reflejadas de cada uno de los proyectos, y bueno, así como estuvimos a la altura, en la celeridad y en su figura, en el compromiso creo que tenemos que estar también, acelerar un poco porque esto no es solamente por nosotros y por la comisión, es porque la ciudadanía y el pueblo de la República Argentina nos está esperando que aprobemos esto, que comencemos a trabajar y no sea solo un deseo de expresión. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Morales.